¡Hola, hola! ¿Cómo está mi hermosa gente? Bienvenidos a este canal de Ofe Comparte. Hoy tengo para compartirles cómo preparar un delicioso desayuno. Se trata de unos huevos ahogados. Sí, amigas, amigos, para esa receta vamos a necesitar cuatro huevos, un trozo de cebolla, un diente así de grandecito y si son pequeños serían como dos y otro poquito de cebolla que va a ser con la que voy a guisar la salsa y una pizca de orégano, sal y aceite. El aceite puede ser vegetal, puede ser el de su preferencia. Y bueno, pues comenzamos. Bien, en primer lugar vamos a llevar a nuestro vaso de la licuadora nuestros jitomates para preparar la salsa que necesitamos. le ponemos el trozo de cebolla y le vamos a poner dos tazas de agua y lo vamos a licuar. Por aquí ya tenemos un sartén caliente, le vamos a agregar aceite, aproximadamente una cucharadita de esas azucareras de aceite. Estoy ocupando aceite de olivo. Y le vamos a agregar la cebolla para que se gripe un poquito. Porque aquí vamos a sofreír la salsa de jitomate, que estamos preparando para nuestros huevos ahogados. Ya que lo tenemos así bien la cebollita bien acitronada, le vamos a agregar la salsa de jitomate. Le ponemos la sal, la cantidad va a ser al gusto. Sal. Y le voy a poner una pizca de orégano, miren así, se la voy a triturar con mis manos. Así como ustedes ven. Y vamos a dejar a que hierva para poderle agregar los huevos. Mis amigos han pasado 3 minutos y ya está hirviendo nuestra salsa. Es el momento de agregar los huevos. Así de esta manera. Por eso son ahogados, porque los dejamos, los soltamos, ¿verdad? Que se ahoguen en la salsa. Este desayuno es... Es un desayuno que nos hacía mi mamá. Cuando estábamos pequeñitos, todos mis hermanos. Si ven el video se van a acordar de este delicioso desayuno. Así, yo estoy ocupando... Yo estoy ocupando 6 huevos. Así. Le faltan un poquito de sal. Lo probé, le falta un poquito de sal. Yo le voy a poner... Así, media cucharadita de nor, de consomén polvo. Porque le falta un poquito de sal. Bien, lo dejé cocinar por 10 minutos. Y ya. Están listos nuestros huevos ahogados. Miren cómo quedan nuestros huevos ahogados. Miren. Miren, nadie los vino a rescatar. Así es que estos huevitos se ahogaron. Miren, así quedan. Y pues ya nos servimos nuestros huevitos. Yo me voy a servir 2 huevos. Miren, qué delicioso. Así nos quedan nuestros huevitos ahogados. ¿Les gustan? Los invito a que lo preparen. Es fácil. Es rápido. Y económico sobre todo. Miren. Miren.